Si juegas a FIFA 16 y quieres comprar moneditas, esta es tu página web, links en la descripción. ¡Uhú! No sé quién era ese tío, pero daba mal rollo. Y se me olvidó cómo se llamaba. George, creo que dijo que se llamaba. Aquí están. Esta tía, macho, qué bocazas. No abrí la puerta. Sí, eh, dijo que se llamaba George. Eh, tenía una voz profunda. Su voz era gravellosa. ¿Como? No sé, no sé. Un poco profunda y cortada. Él habló sobre ti, papá. No te va a hurtar a nadie, ¿no? Claro que no te va a hurtar, Sara. Tu papá es el mejor hombre que yo sé, por lo que no va a hacer nada de lo malo. O, no malo, ¿verdad? Yo tomé la foto. Yo tomé la foto. Es mi culpa. No, yo le pedí a la. Es mi culpa. Sara. ¿Nos vamos de esta casa? ¿Qué quiere? ¿Quién es? Esta gente lo conoce. ¿Qué quiere? Justo, vamos a comprar tus cosas. ¿Y qué quiere? Para nos volver. Clem, no sé qué te ha dicho, pero William Carver es un hombre peligroso. Es el líder de un campamento no tan lejos de aquí y es muy inteligente. Fueron lucky para escapar. Mira, me siento desgraciadamente que te involucrarte, pero ahora que te ha visto, estarás seguros con nosotros. Tenemos que ir. Bueno, al menos estamos con un grupo nuevo y no nos movemos sola. Eso es importante. Tenemos que encontrar a Pete. Vamos a ir a la calle, Nick. Clementine, ¿sabes dónde estaba, verdad? Sí. Vamos a ser tajantes. ¡Maldito teléfono, tío! ¡Está haciendo ruido! Tenemos que ser tajantes con esto sobre él, pero bueno, no nos daba la ocina, así que obviamente hemos ido a ver el clip. No puedo soportar. Bueno, al menos tiene algo de compasión esta mujer. Yo no soy un pequeño niño. Me sentí la misma manera cuando yo era tu edad. Mi padre siempre me daba mierda. Y yo siempre pensé que él no sabía una verdadera cosa. Me sentí la misma. Pua, le hemos dejado sola hablando ahí. Ahora que se educaba con nosotros, ahora ella misma sola no le habla. Mira, yo tengo mis teorías, pero o el tío se lo han comido vivo o está hecho un zombi dentro. Pete. Mira, aquí esto se ha estado arrastrando detrás de la roca. Ya, se ve de sobra que está ahí atrás. Vamos para allá. ¡Dios! Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él se ha robado. Él no tenía una arma. ¿Quién hizo esto? Sonido de la mierda. Tenemos que ir. Él está desaparecido, Nick. Él está desaparecido. Tienes que mover. Vamos, hombre. Que tenga entendido Peter, el tío de este tío, de este chico, el de la gorra, así que... Obviamente estará jodido. Además, la última vez que habló con él, discutió. Me salvó la vida. Él salvó mi vida. Eso fue... Eso fue Pete. Me siento desculpa. Estoy preocupada por ese niño. Hace un mirad para mí, ¿no? Y tú... ¿Pero todavía quieres venir con nosotros? Sí, estoy con ustedes. Sí, estoy con ustedes. Sí, estoy con ustedes. Y nos estamos contentos de tenerlos. No todos están. Bueno, ellos van a ir. Mejor tenemos que llegar a cuatro o cinco días para alcanzar esas montañas. Ahora, si nos están deteniendo, deberíamos poder perderlos ahí. ¿Po cinco días? Se va a estar bien, Beck. Tenemos que seguir adelante ahora. Es nuestra única decisión. Cinco días caminando. Y hay un puente. Lo que me pregunto yo es ¿a dónde vamos? Hemos dejado una casita bien bonita. Vale, aquí vamos señalando. Y también hay una caseta. Sí, en el caso de que esté solo. A ver, ¿qué más hay por aquí? Nada. Y por aquí... El puente. Algo más, aquí abajo, nada. Y otra caseta. Y otra caseta. ¿Qué? ¿Qué? Es muy pequeño. Puedo hacerlo Somos muy duras O sea, soy muy dura O sea, lo que me he interpretado mal Bueno, pues tenemos una misión Eso es muy importante Ahora ya no nos da miedo nada Después de todo lo que hemos pasado La familia Es un mundo difícil Sin personas que puedes confiar De todas formas Puedes preguntar a Rebeca No voy a entrar en el medio Todos hemos hecho errores Hemos hecho cosas que nos desesperamos No es mi lugar Para hablar sobre el pasado de alguien Zombicitos Preciosos y hermosos De espaldas Hay uno descansando Ah, no, descansando no Que no tiene piernas ¿Qué opinas? Sí, me encargo El más pequeño Tengo un martillo Dios Sal No sale Sal Pero hostia Mi brazo Y a cruzar el puente Uh, qué divertido Qué guay No, no Sarcasmo 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 Y burdo sarcasmo Has ganado un trofeo Un trofeo de la patata Interview de la patata Escortilones Más zombies ahí En plan comité de bienvenido Y viene uno por atrás, eh Eso iba a decir yo Que se gira Podemos cargárnoslo Venga, no me jodas Saca la espadita Eso es O el machete Qué puta madre Vale Vamos a intentar pegarle al zombie Esto es importante Oh, no Vamos a tirar la mano Oh, qué viene Qué viene Toma la pierna Calla La mandíbula Que me cae No Se ha muerto El hijo mío No Vale No me ha dado tiempo A esquivarlo Es que había que reaccionar Muy rápido Me cago en todo Había que reaccionar Demasiado rápido Y esto no me gusta Tutocueste Otra vez Venga, sí, sí, sí Te vas a Vas a pisar la madrita Muy bien Vale Vamos a intentar ayudar Como antes Vamos, vamos, vamos Le damos en la pierna Eso es Ahora en la cabeza Le damos a la X Y a círculo Vale Ahí todo bien Y ahora hay que esquivarlo Yendo por la izquierda Que muy bien la he hecho Que bien Ahora lo he hecho mucho más rápido Incluso antes de que saliera la marca Por abajo X, 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 X No me pienso caer No me pienso caer No, no, no No, no, no No, no, no Adiós Coge de las piernas Oh, ah, vale Esto, 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 esto Ejendro Toma Anda, no lo he hecho nada Tocosquillas Toma Que asco Que te mueras ya un ratito Ala Ya está Va a estar Y ala Es verdad Este donde está Ha subido Ah, no, está aquí Casi se cae Bueno Ya estamos todos a salvo Le hemos lio parda Pero estamos todos a salvo Ha sido bastante intenso Bastante intenso Aparte es que en Walking Dead 2 No te sale la opción de ir de izquierda a derecha O sea, aquí se han agregado cosas Que está bien Pero sorprende a veces Y no te das cuenta Y hay que reaccionar rápido Eso no es un zombi Por la manera de andar Se nota que es un tío normal Y es el tío de antes, ¿no? ¿Qué debo decir? Encima yo tengo que hablar con él Soy Clementine Y esto es Luke Clementine Y Luke Correcto ¿Qué? ¿Se queda en silencio ahí? Ah, no, vale No es el tío de antes Yo no soy un ojete O sea, ¿qué coño es ojete? ¿Viste a Krista? No sé No sé No sé Tengo que decir Te dos pareces como mierda Si necesitas comida Tengo algunas cosas de la estación En el lado de ahí Bueno, eso es Muy bien de ti ¿Qué es el detalle? No detalle Tengo mucho Bueno, bien, gracias No hay problema Es un buen día Me gusta salir a la cara de amigos En el lado de ahí Como dije Tengo comida y almacenamiento En el lado de la estación ¿Qué ha visto? ¿Qué hace este? No, no, pero Somos amigos Detente Dios Joder Y eso que parecía amigable Y se lo Iba y se lo carga ¿Por qué le disparaste? Joder Parecía el tío O sea, a ver Obviamente he desconfiado un poco del tío ese Pero parecía un poco amigable Iba y le mete un tiro en el cuello Joder Ay, lo que hay que soportar Madre mía Callate No iba a hacer nada No iba a hacer nada Ni que eres tonto del jamón Ni que eres tonto del jamón Quizás estaba mintiendo Quizás estaba mintiendo Dios mío Dios mío Se ha hecho larguísimo esto Creo que lo partiré en dos partes Aunque no serán muy largos los capítulos Pero Es que La verdad es que subir un vídeo De cuarenta y pico minutos Me llevaría muchísimas horas Y yo Como ya sabéis muchos No tengo un muy buen internet Así que bueno Lo voy a dejar aquí Coleguillas Espero que os esté gustando The Walking Dead Que la verdad está súper interesante Está viendo capítulos Con bastante salseo Bastante zombies Todavía tenemos que descubrir Muchísimas cosas Pero hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Nada más que deciros Dale like favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Coleguillas